Soy Daniela Castañeda y represento a las puertas del Orinoco, el Meta. Los saludo desde Bogotá para compartir con ustedes mi paso por el minicromos. Fue una experiencia maravillosa, única e irrepetible. Espero estén muy pendientes de las transmisiones del concurso nacional de belleza en sus 80 años y que nos sigan a través de las redes sociales. Gracias por ver el video.